En otros temas, murió el general Clemente Ricardo García Vega, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Vicente Fox. A través de sus redes sociales, el general Luis Cresencio Sandoval lamentó este fallecimiento y en nombre de las Fuerzas Armadas reconoció el legado, valores y virtudes del militar.